En el portal de la Municipalidad de La Tinguiña, estamos con el regidor Darío Retamoso Larcón, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Señor regidor, buenos días. Muy buenos días, Alex. Bien, entrando de fondo a la pregunta, en cuanto a su comisión, que involucra dos áreas, que es Urbano y Transporte, ¿qué se vienen haciendo en cuanto al desarrollo urbano? Bien, nosotros pues al momento ya tenemos los proyectos que se están realizando dentro de nuestro distrito, que están ya avanzados, que ya prácticamente están terminando en el caso de Trabaja Perú, que hay dos proyectos en la zona norte, en León de Vivero, que es lo que es veredas, y que ya casi está culminada al 90% en el otro proyecto, que es el muro de contención, que está en el centro poblado de Mancocapa, de igual manera, en el cual pues nos sentimos un poco contentos, más que nada los que vivimos en la zona norte, en el avance de estos proyectos que se está haciendo, que es en beneficio de toda la familia. ¿Lo próximo sería cuál? ¿Una pavimentación de repente? Sí, como bien sabemos, pues no, en la zona norte prácticamente las gestiones anteriores han sido olvidadas, por eso que una de las razones es que no contamos ni siquiera con vereda, en el cual nosotros pues como gestión y agradeciendo pues la buena disposición del señor alcalde Carlos Reyes, pues se está avanzando, ¿no? Y como dice usted, ¿no? Ya próximamente ya ese sector ya cuenta con agua y desagüe, su vereda, lo que nos faltaría simplemente es la pavimentación para poder, ya creo que concluirlo con los servicios de primera necesidad en ese sector. ¿Esto es cuanto al desarrollo urbano? ¿En cuanto al transporte que se viene haciendo en la tinguiña? Bien, ese trabajo como bien sabemos es un poco engorroso, un poco dificultoso en nuestro sector, por lo que nosotros no contábamos todavía con el área de transporte, entonces nosotros estábamos trabajando en una forma informal, pero también ya mediante acuerdos de consejo ya tenemos ya la área que se está aperturando para poder trabajar de la mano con lo que se trata de este transporte. Lo de transporte en este momento nosotros estamos trabajando de la mano con el área de seguridad ciudadana, donde en estos momentos ya nosotros tenemos ya oficialmente dos empresas que se están acercando a la municipalidad para poder nosotros censarlos y como tenemos ya la programación de poner unas cintas reflectivas como en forma de franja, donde se va a poner en uno de los lados el logotipo, o sea, el escudo de la municipalidad y en el otro ahí de la policía. Algo así como taxi seguros, colectivo seguro. Donde va a decir transporte seguro en ese sentido, en el cual nos estamos demorando un poquito esto justamente por lo que se está recolectando la gente que está inmerso dentro de este rubro para poder nosotros avanzar. Y lo que queremos, creo que este proyecto va a ser impactante dentro de nuestra región, porque ningún distrito, mucho menos la provincial, está promoviendo esto. Y nosotros creo que ya unos días más vamos a sacar esto ya, como se dice, a que se trabaje de esa manera. Bien, estamos conversando con el regidor Darío Retamoso Larcón, quien persigue la Comisión de Desarrollo Urbano y Transportes. Para culminar, ¿cuáles son los días que usted hace despacho aquí en la municipalidad de La Tinguiña? Bueno, oficialmente tengo yo pues previsto los días lunes y los días miércoles, pero usted está viendo que hoy día es este jueves. Yo prácticamente en mi... Yo estoy cumpliendo casi al 70% yo de mi tiempo dentro de la municipalidad, porque creo que de esa manera es que tenemos que demostrar que somos autoridades. Muchas gracias. Gracias a usted.